¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto y cariño! Seguimos cantando las acciones de las grabaciones de Navas del Recodo con mucho gusto para toda la gente que nos está pidiendo, avanzamos con esto que dice... ¡Esta manera! ¡Que la sabe! ¡Que se escucha! ¡Que se escucha! ¡Que ya no voy a hacer! ¡Y te vas a quedar queriendo chiquitita! ¡Que te quiera peor!